Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer video. Mi nombre es Karen, soy de Perú. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Coranta, pero más fácil decir Coco, yo soy de Francia. Y en este video vamos a contar cómo nos conocimos. Bueno, en realidad es una historia un poco larga. Yo estaba viajando por el norte de Perú, en Mancora, totalmente sin planearlo. Yo también estaba viajando por Mancora, sin planearlo, pero con amigos. Y coincidentemente nosotros habíamos hecho match en Tinder, pero yo no me había dado cuenta porque en Mancora hice amigas y cuando uno está con amigas no está pendiente de celular viendo con quién hizo match. Yo sí me di cuenta, hasta que yo le di mi super like y yo mostré su perfil a mis amigos. Y en su perfil estaba conectado su Instagram. Y entonces yo vi en sus historias que estaba en Loki. Y entonces con mis amigos fuimos a Loki en la noche para pasarla bien. Para ver si es que yo estaba ahí, pero en realidad no estaba porque yo me había quedado dormida. Pero en un momento de la noche mi amiga me levanta y me dice, Karen, ¿quieres hamburguesa? Y yo corrí por la hamburguesa. Obviamente. Obviamente. Y bueno, fui por la hamburguesa y en eso vi a Coco. Eso es la mala parte. Besando a otra chica. Pero no se puede omitir porque es la verdad. Es la verdad, Coco. Lo siento. Sí. Está bien. Está, esa es la otra chica. Yo me quedé con una cara de... Porque de verdad estaba dándole el típico beso francés así. Pero bueno, ya, en fin, esa parte no le gusta a él. Y mi amiga moría por el amigo de Coco. Y ella me dijo, vamos a la playa. Entonces fuimos a la playa y ¿quién estaba ahí? El Coco. Otra vez, oh coincidencia, Coco y sus amigotes. Pero sin la chica, ¿eh? Sin la chica. Ya la había votado, dice. Según él, dice que cuando me vio, le dijo a la chica, bye. Sí, eso sí es verdad. Entonces, como mi amiga moría por el amigo de Coco, se acercó a su grupo. Y les preguntó si tenían cigarros. Pero... Teníamos. Sí tenían, pero como ellos no hablaban mucho español, porque los amigos de Coco son de Canadá. Estaban un poco perdidos, entonces yo tradujé y empezamos a hablar. Yo, la verdad, no hablé nada con Coco, porque Coco estaba tieso, 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 tieso. Estaba así. Parecía un militar. Yo estaba un poquitito borracho. Borracho. Entonces, por no hablar mal, yo no hablé nada. Bueno, no hablé nada, de verdad, no hablé nada, nada. Pero en un momento de la noche me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, sí, claro. Y me dijo, nosotros hicimos match en Tinder. Y yo le dije, ah, sí, porque sinceramente en fotos no se veía tan bien, en persona se veía mejor. Y luego me di cuenta, ¿no? Bueno, entonces Coco me escribió al día siguiente al Tinder para preguntar cómo había llegado. Y yo le dije, qué bien. Y mi amiga moría por el amigo de Coco. Entonces me dijo, diles que vengan. Y yo escribí, ¿no? Vengan. Pero Coco vino solo. Sí, solo porque pensé que era por mí, no por mis amigos. Y bueno, Coco vino. Estábamos hablando y yo me fui a mi cuarto. ¿Para qué? Para dormir. Me quedé dormida, por tres, cuatro horas que me quedé dormida. Y en eso veo que Coco me había mandado mil mensajes diciendo, ya me voy. Y yo me sentí mal, la verdad, porque pobre Coco estaba esperándome afuera. Pobre Coco. Pobre Coquito. Pero bueno, al día siguiente él se hospedó en el mismo lugar con sus amigos. Sí, yo convencí a mis amigos de ir a este lugar para pasarla bien. Nos divertimos, bailamos, todo bien. Luego yo tenía que regresar a Lima. Y yo tenía que ir a Trujillo con mi amigo. Entonces nosotros nos comunicábamos por WhatsApp y él me decía que me extrañaba, que me quería. Sí. Y vino a Lima, dejó a su amigo, vino a Lima, alquiló un departamento por Mil Flores y pasábamos todo el día juntos. Sí, pero ¿cómo Lima es un poco aburrido? Bueno, nos saturamos en realidad un poco de Lima y fuimos a Ica, Cusco y Cusco fue nuestro mejor viaje. Hermosa. Hermosa, hermosa. Luego yo tenía un viaje planeado con anticipación a Los Ángeles y tenía que viajar. Yo le dije, yo te compro tu pasaje para que se quede en Perú. Porque él estaba viajando por todos los países latinoamericanos y el siguiente era Argentina y quería que nosotros viajemos juntos. Pero de verdad no podía cancelar el viaje. Entonces, me fui. Bueno, un día antes de que me vaya, Coco me sorprendió con que había comprado el pasaje a Los Ángeles. Sí. Hasta que yo estaba en Los Ángeles antes de ir. Sí, es verdad. Llevo antes que yo. Y bueno, en Los Ángeles pasamos un montón de aventuras, un montón de momentos buenos y malos. Sí. Creo que es el lugar en donde más nos establecimos como pareja. Sí, eso sí es verdad. Y luego pasamos un montón de aventuras por muchos lugares. Y nada, básicamente así es como nos conocimos, así es como empezamos nuestra relación. Que recién tenemos un año, pero es un año que parecen cinco años, ¿no? Sí, porque vivimos juntos. Un montón de cosas y vivimos juntos prácticamente desde el primer día. Bueno, espero que el video les haya gustado. Sí, yo también. Y bueno, quisiera saber qué les gustaría ver en el siguiente video. De repente si tienen algunas dudas como tipo preguntas y respuestas o creo que también queremos hacer algo tipo choque cultural porque hay varias cositas que nosotros los latinos hacemos y ellos no. Muchas gracias por vernos. Seguramente que la mayoría va a venir de TikTok porque es ahí donde nos empezamos a mostrar como pareja y quisiera agradecer por todos los mensajes tan bonitos que recibimos Coco y yo. Yo también. De verdad, son bien bonitos. Nunca en mi vida había recibido tantos, o sea, tantos mensajes. Tampoco es que me mande buff los que tengo mis mensajes, ¿no? Pero las personas que lo hacen, de verdad, aprecio bastante el tiempo que se toman, el tiempito que se toman para poder escribirme y hacerme algo bonito. Decirnos algo bonito. Muchas gracias a todos. Gracias.